ahí va maestro felicito que está por ahí al lado de mi mamá y a Paco bailado, ahora que está Paco y los preñados también para comer dice así dedíquese a Felicito este merengue es dedicado para Felicito que es tu percibido y que es tu percibido y que es tu percibido al concerto salve al final ad aby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!